¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de estos que hacía mucho que no hacíamos, de hablar por hablar con Manami-chan. Ya sabéis que estamos muy ocupados y nos es difícil grabar vídeos sobre todo juntos, o sea que... ¡Uff! ¡Lo he conseguido! Al fin tenemos un vídeo con Manami-chan, además un vídeo de los que os gusta. Resulta que el vídeo que hablamos sobre los atunes, se ha convertido en el vídeo más popular de mi canal y ya lleva más de 660.000 visionados. Cómo se nota que os gusta lo guarrillo, ¿eh? Entonces, desde ese vídeo han salido algún que otro tema suelto y estuve preguntando sobre esas palabras que tanto oís, que creéis que a lo mejor se usan mucho aquí, tanto en el hentai como en el echi, como en general en japonés. Y hoy voy a preguntar a Manami sobre esas palabras, a ver, como el famoso Oni-chan, que tanta gracia nos hizo en el vídeo anterior de los atunes, pues cosas parecidas. Ahora, van a enseñar muchas palabras en las palabras. ¿Qué es que los dishos usan en el Hentai? ¿Qué es lo que hicimos en el hentai como en el hentai? Existen a Hechis, ¿qué es lo que hicimos en el hentai como en el hentai? Es engañe. Es engañe. Lo mismo es engañe. Es engañe. Es engañe en unos이는. En vez en la noche, hablamos en un ojo. Es engañe en un poco. Es engañe en un poco. Es engañe en seguida. No sé ni de novederlo. Es engañe. No sé, no sé. No sé, no sé. No hay nada. Sí, no hay nada. Hay nada, no hay nada. Hay nada, no hay nada. No hay nada. Vamos a decir, ah, no hay nada, pero... Antes, lo hablamos de. Yo no lo hablamos. No, no? No, tampoco. Ahora, vamos a ver. Bueno, lo dije antes. Ya me lo hablamos. La me lo. ¡Tú, ya me lo hablamos! Ya me lo hablamos. ¿Qué ha pasado? Ya está. ¿Hace un tiempo? ¿Hace que? ¿Hace que me dijo que me quiera que quiera? No, 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 no. ¿Quieres que quiera que quiera? ¿Quieres que quiera que quiera? ¿Quieres que quiera? ¿Quieres que quiera? ¿Quieres que quiera? En español, no. Aquí está. ¿Quieres que quiera? ¿Quieres que quiera, ¿puedes? ¡Pues! 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 ¡Pues & pate! ¡Pues! 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 Si es un poco. Si es un poco más grande. Si es muy grande. Es muy grande. Es un poco de la gente que no se sabe a los que no se sabe a los japoneses a jok. ¿Qué? ¿Qué es? Si es un francisco en el idioma de jok en el idioma de jok en el idioma de jok en el idioma. ¡Ey! 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 ¡Es interesante! No sé si yo. ¿Tú puedes decir lo que que me gustó? No sé si no he dicho lo que me gustó. No sé si no llegase. ¿Estás ahí? Es decir, ¿habas la palabra? No sé si no te escuchaste lo que me gustó. No he explicado nada más. Eso es siempre que escuchas la palabra. ¿Dónde está mi hablando? que alguien allí dice llevar a preguntar el siguiente principio el cuento y el cuento ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es el señor del cuento. ¿Estás bien? ¿Es el momento que no lo escuches? ¿Estas bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás viviendo? Si, me gusta. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Porque me llamo a la gente a veces. Me preocupa. ¿Estás bien? No me llamo. No me llamo. No me llamo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás? Es de hecho que estoy contigo. Pero esta es interesante. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Esto también puede ser un video para aprender. ¡Muy igual, hoy! ¡Los vamos a estudiar! ¡Los vamos a estudiar! ¿Estás muy rápido? ¿Estás más rápido? Me llamo. ¿Estás más la misma? No se os cuento. ¿Qué es eso? Así que no se trata de explicar. Es decir, que es más rápido. Es más rápido. Es más rápido que se usa el palabra. Los niños. ¿Eso es más fácil? No es porque no es porque. Es decir, no es porque. Es decir, es decir, es decir, es decir, pero como escucha, o no es así. No hay que hacer un combo. ¿Quimachi o ni-chan no chinchin? ¿Quimachi? Podemos hacer un combo. ¿Quimachi? ¿Quimachi? ¿Quimachi o ni-chan no chinchin? ¿Está bien? Combo. Combo max. La última es la mejor. No sé quién me dijo esto. Que me alegro de abajo alltså Que me acuerdo Yo no sabía no Pero pero que no No puedo aher No puedo decirlo Te quiero decir que está bom Así es muy bien Muy bien Es muy grande, ¿verdad? Si es muy grande, ¿verdad? No, no he escuchado nada. Pero... Me gustó, ¿verdad? Me gustó, ¿verdad? No tengo ni idea por dónde estamos andando. ¿Dónde estamos? 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 No me gustó. ¿Dónde estamos? No me lo he dicho. Esto lo he explicado alguna vez, pero bueno, el O es el honorifico que le damos para darle más respeto a la palabra. O sea, Chin Chin que significa pene, polla. Y el O sería para darle un respeto a la palabra. Por supuesto, no es una palabra que se use. No es una palabra que se usó. No creo que es un pequeño niño. Ah, pequeño niño. ¿Dónde estamos? ¿Qué es eso? 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 Estamos pasando por una autoescuela Tenemos aquí detrás Una autoescuela ¿Autoescuela de show? ¿Qué es eso? ¿Autoescuela? ¿Autoescuela no kotobasira nai no ni? Sí, sí, sí Deba Y aquí termina el vídeo hablando de palabras guarrillas con Manami-chan Bye bye No 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 No